Guadalajara, Guadalajara Muchachía bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma tus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones ¡Ay! Jalisco no te rajes, me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pachiar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor ¡Ay! Jalisco no te rajes, me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pachiar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Los ojos de mi moreno, tan negros como el carbón Los llevo en mi pensamiento, atado a mi corazón Más me quisieras, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más me quisieras, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Aquellos tiempos que mi amor fue para ti Aquellos besos que no fueron para mí Que su mentir yo me creí, que a tus encantos me rendí Así he sabido que al fin te iba yo a perder Me hubiera dado a beber agua del pozo de la virgen mexicana Pa' que aprendieras a querer Ahora te miro con desprecio sin igual Caray, caray Y si te acercas a mi lado a coquetear Ya no es igual Así he sabido que al fin te iba yo a perder Me hubiera dado a beber Agua del pozo de la virgen mexicana Pa' que aprendieras a querer Ahora te miro con desprecio sin igual Caray, caray Y si te acercas a mi lado a coquetear Ya no es igual Así he sabido que al fin te iba yo a perder Me hubiera dado a beber Agua del pozo de la virgen mexicana Pa' que aprendieras a querer A beber Música 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 Ese lunar que tienes cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Guadalajara 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 Guadalajara